Música Decía Valente que su obra era profundamente deudora de la lectura de los escritores y en especial de los poetas latinoamericanos. Lezama Lima, César Vallejo, Borges, constituían esa otra fracción enorme de la lengua que para el poeta se había hecho necesidad vital y de la que tanto había aprendido. Haciendo un pequeño guiño intertextual, hay que señalar que Lezama Lima, Borges, han estado siempre en el centro mismo del espacio germinativo de la palabra poética de Valente. Y este es el tema de la conferencia de clausura. Valente y ese otro dios, ese dios del juego infinito de las formas posibles, de la que decía Valente de Borges. Un Borges que fue tantos hombres, como decía en una cita de su segundo poemario. Ese Borges que jugó a la multiplicación posible de sí mismo, de la que hablaba Prus en A la sombra de la muchacha en flor. Y si hay una voz autorizada para hablar de este binomio, del binomio Valente-Borges, esa voz es, sin lugar a dudas, Claudio Rodríguez Fer. Nacido en un país verde finisterre, como Valente, Claudio Rodríguez Fer es poeta, dramaturgo, ensayista, profesor, crítico literario, humanista, en definitiva, y sobre todo, y por encima de todo, amigo personal de Valente desde 1984. Claudio Rodríguez Fer es un profundo conocedor de la obra de Valente, así lo atestiguan sus numerosos libros y artículos, y por citar algunos, podríamos hablar de José Ángel Valente, el escritor y la crítica, de Taurus, que es un libro de obligada referencia en las aulas universitarias, Material Valente, de Júcar, Valente, el fulgor y las tinieblas, Valente infinito, libertad creativa y conexiones interculturales, publicado en la Cátedra Valente, numerosas ediciones de Cántigas de Alén, digo numerosas porque en unos sitios aparece tres y en otras cuatro, no sé realmente, ya son cuatro, eso. Un volumen sobre sus traducciones en Galaxia Gutenberg, cuadernos de versiones, que me parece un volumen precioso, ha coordinado los tres volúmenes de una joya para mí, que es Valente Vital, dedicado respectivamente a la juventud, Galicia, Madrid, Oxford, a la madurez, Ginebra, Saboya, París, y el periodo final, Magreb, Israel, Almería, publicados también en Cátedra Valente, y que tuvimos la suerte en Almería de que el último volumen fuese presentado, y gracias también a la incansable y necesaria Isabel Jiménez Caro y a Raúl, en Los Aljibes, el año pasado, en Navidades. Como todos ustedes conocen, Claudio Rodríguez Fer es el director de la Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética de la Universidad de Santiago de Compostela, donde también co-dirige la revista Moenia. Coordina, junto a Carmen Blanco, una revista, Unión Libre, Cuadernos de Vida de Cultura, que es una revista gallega de creación y pensamiento, con un comité científico apabullante. Si no han disfrutado de la lectura de la revista, pues los animo a que lo haga. Coordinó también los monográficos sobre Valente en la revista Sinsula, Unión Libre, Moenia, Hablar, Falar de Poesía. También ha editado en 2009 ensayos sobre José Ángel Valente de Juan Goytisolo. Claudio Rodríguez Fer es el culpable, sin duda, de que el poeta donara su biblioteca, sus riquísimas archivos y la pinacoteca a la Universidad de Santiago. Por lo tanto, la ciudad de Santiago tiene una enorme deuda contraída con Claudio y la pena es que Almería se quedara sin todo ese legado. Dirigió el encuentro internacional sobre José Ángel Valente en el 93 y ejerció, además, como padrino académico de Valente en su doctorado honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela. Sin embargo, su producción científica no se circunscribe única y exclusivamente al poeta Aurensano. Según confiesa el propio Claudio Rodríguez Fer, su primer trabajo académico estuvo relacionado precisamente con Borges, ¿no? y años después, en el 2012, publica Borges y todo, escepticismo y otros laberintos, que es un libro poliédrico en el que reúne cuatro ensayos sobre cuestiones que mucho ha investigado él sobre Borges. La concepción de la literatura fantástica, su relación con Galicia y la cultura gallega, sus encuentros con Valente y, finalmente, su capacidad caleidoscóbica para disfrutar del universo en toda su diversidad. Solamente acabo de empezar a citar sus méritos. Por lo que respecta a su faceta docente, yo destaco, aparte de ser catedrático de literatura, pues que ha sido profesor visitante de universidades como la de Ciudad de Nueva York, París Este, Bretaña Sur, Alta Bretaña en Rennes, además, donde ha sido investido doctor Honoris Causa. En relación a su actividad poética como poeta, algunos lo consideran el padre de la poesía gallega erótica. Vulva, a boca violeta, son obras cuya lectura yo recomiendo vivamente porque son libros fundacionales sobre la vida y la materia proteica. Ha sido premio nacional de la crítica en el 82, precisamente con su segundo poemario, que tiene reminiscencias borgianas y de cansinos asens, tigres de ternura. Ha publicado más libros, Extrema Europa, A una mujer desconhecida, Viaxes a ti, Una temporada no paraíso. Acaba de ver también la luz su poesía relacionada con la pasión por la música, Amuller, Sinfonía, cancionero vital, y toda su obra poética está reunida en Amores y Clamores, hasta el 2012, 2011, perdón. También ha publicado poemas objeto, poesía visual, no quiero cansarles. Sí que me gustaría decirles que tiene libros también donde han tenido de prefacio Antonio Gamoneda o en el que ha tenido antologías en las que hay textos de Lili Litvak, Olga Novo, Antonio Gamoneda. Ha sido traducida su poesía a diversos idiomas en lenguas románicas, germánicas, eslabas, orientales. Ha sido estudiado por especialistas entre los que se encuentra Catherine March, José Luis Acheitos, Claude-Henri Poulin, Milagros Polo. Sobre su obra se han publicado tres libros por un vocabulario galego do sexo, O lume vital de Claudio Rodríguez Fer, ambos de Olga Novo, y Os mondos de Claudio Rodríguez Fer de Natalia Regueiro. Y para conocer además su militancia, ha sido reconocido en el campo cívico con la presidencia de honra de la Asociación Memoria del Exilio de los republicanos españoles en Brest y el premio Galicia Mártir de la Fundación Alexandre Bóveda. Podría seguir enumerando los méritos toda la tarde de la tarde y noche. Pero estoy seguro que ustedes prefieren oír la voz y la inteligencia del invitado. Así que, sin más preámbulos, gracias y tienes la palabra. Para mí es un gran placer estar una vez más en Almería, tierra que naturalmente descubrí de la mano de José Ángel Valente. Él fue el que me trajo aquí, el que me mostró Almería y el que creó en mí, claro, estos vínculos ya tan grandes entre no solo mi vida y mi obra con relación a Almería, sino también a sus gentes, a sus personas. Quiero agradecer entonces la buena acogida que siempre he tenido en Almería. El primero que me acogió fue José Ángel Valente, pero a partir de ahí pues me acogieron siempre todas las veces que vine aquí muy generosamente los almerienses o los ciudadanos que viven en Almería. Así que, desde la primera persona que me recibió hoy, que me recibió en esta estancia en el aeropuerto, Gloria Martínez Martínez, al poeta Raúl V, que siempre también se muestra acogedor conmigo, tengo que resaltar por supuesto a Isabel Jiménez Cá. Isabel Jiménez Caro que no solamente me ha invitado y no solamente ha propiciado naturalmente este encuentro, sino que también me ha permitido escuchar las conferencias de los demás colegas que han intervenido en este interesantísimo simposio por el que desde luego felicito muy efusivamente a Isabel Jiménez Caro y a todos los que con ella han colaborado para hacerlo posible. Dicho esto, voy a hablar efectivamente un poco aquí de Borges y de Valente teniendo en cuenta que claro, son dos autores inmensos, uno no sabe por donde empezar habitualmente hago cursos de máster sobre ellos y hablo seis meses de Borges y seis meses de Valente así que aquí resumiré un poco para no estar aquí un año entero pero en todo caso lo que creo que es más interesante para el objetivo de este ciclo es claro que hable de Borges en función de Valente que es de alguna manera el que nos congrega aquí. De hecho hay muchas personas aquí muy vinculadas al estudio de la obra de Valente muchas también que han conocido personalmente a Valente lo cual le da un calor especial también a la sesión y luego también hay muchas otras que han conocido o no tantas pero hay algunas que han conocido también a Borges tengo delante precisamente a Claudio Pérez Míguez y a Raúl Manrique Girón del Centro de Arce Moderno que se han ocupado tanto de Borges y en el caso de Claudio además lo ha tratado personalmente en su adolescencia ya y en años sucesivos lo ha entrevistado lo ha fotografiado y precisamente aquí en esta revista este monográfico dedicado a Borges la revista EBOE que es una revista universitaria del estudiantado gallego de los profesores que dirigía en este momento precisamente Cristina Fiaño aquí presente pues figuran los recuerdos fotográficos y también escritos por parte de Claudio Pérez Míguez de aquel Borges del último periodo de su vida en Buenos Aires así que estamos en muy buena sintonía entonces tanto borgeana como valentiana la apertura a la diversidad sin principio ni fin de las obras de Borges y Valente tuvo como constante dos ejes fundamentales en torno a los cuales gira creo todo en ellos el de la libertad creativa por un lado y el de las conexiones interculturales por otro ambos esencial y necesariamente interdisciplinares por lo menos a la hora de abordarlos Borges y Valente como es sabido basaron buena parte de su poesía de su obra en general y de su pensamiento en la interculturalidad inherente por otra parte a la historia del ser humano por esto cuando estamos ante obras como la de Borges o la de Valente en las que la omnipresencia de las culturas clásicas y modernas de Oriente y de Occidente requieren una consideración integral o al menos interdisciplinar la interculturalidad ya no puede ser solo una opción además la búsqueda de la libertad creativa y la apertura a la alteridad intercultural constantes en Borges y en Valente están ensambladas en sus vidas y en sus obras así como en sus bibliotecas he tenido la fortuna de conocer directamente la biblioteca y el archivo de Borges en Buenos Aires de la mano de María Kodama su viuda y hace ya bastantes años antes de que se abriera al público la fundación Jorge Luis Borges y así lo he podido comprobar digamos directamente en sus documentos no solo manuscritos etcétera sino también fotográficos y en cuanto al legado a este respeto a la biblioteca y al archivo de Valente pues claro es uno de los trabajos más constantes de mi día a día justamente el custodiarlos porque como muy bien decía el presentador José Ángel Valente donó su archivo y su biblioteca a la Universidad de Santiago de Compostela pero no por influencia mía como apuntaba el presentador sino por decisión de él de hecho un día en que yo estaba en Galicia tan tranquilo me llamó por teléfono un año y medio antes de morir y me dijo literalmente dijo mira yo ya le he visto las orejas al lobo utilizó esta expresión es decir presentía de alguna manera la proximidad de la muerte y tengo que hacer algo con mi archivo y con mi biblioteca entonces he pensado que dado que tú estás en Galicia en la Universidad de Santiago haciendo obras sobre mí dirigiendo tesis etcétera pues me gustaría que custodiases ese material si a ti te parece bien de manera que claro pues le dije que sí que me parecía bien que le iba a decir a un amigo ¿no? naturalmente y que a por otra parte era un gran regalo que me hacía imaginad cuando alguien es especialista en un autor y de repente ese autor le manda a su casa todo su archivo y toda su biblioteca ¿no? para poderlo investigar a fondo y para tener todo a mano eso sí es un regalo envenenado porque el trabajo que me dio a organizar todo aquello fue muy considerable y todavía me lo sigue dando solo que ahora ya está todo ordenado pero claro al principio dio muchísimo trabajo ¿no? sobre todo porque eso llegó cuando yo tenía ya mi vida hecha y muchas otras responsabilidades y eso era algo a mayores si eso me llegara a los 20 años y dedicara ya toda mi vida académica al archivo y a la biblioteca de Valente sería más fácil pero las cosas nunca son fáciles ¿no? entonces bueno en ese sentido fue decisión del propio Valente que quiso que todo ese material llegara allí por ese motivo muchas veces me felicitaron a mí diciendo ah que bien que has influido o que has convencido a Valente realmente fue él el que me lo dijo a mí no tengo ningún mérito en esa decisión entonces lo que ocurrió fue lo que estamos viendo es decir que el continente quedó en Almería que es la casa alquímica como él decía y la que se puede visitar por el público en general y el contenido o sea el archivo y la biblioteca y buena parte de la pinacoteca pues pasó a la Universidad de Santiago de Compostela y por lo tanto a la cátedra de Valente que es más bien claro un centro de investigación no un centro turístico así creo que nos podemos equilibrar entre el contenido y el continente en esta hermandad entre Almería y Santiago de Compostela que armó de alguna manera José Ángel Valente ese legado es el que permitió también que pudiéramos hacer que pudiéramos acometer ese gran ensayo biográfico de 1500 páginas que es Valente Vital al que tú acabas de aludir efectivamente sería imposible sin toda la documentación que hay allí no olvidéis que en la cátedra de Valente hay aproximadamente unas 10.000 cartas hay decenas de miles de documentos sus manuscritos sus dosieres documentos oficiales y luego hay miles de libros claro en todas las lenguas imaginables y con todas las procedencias imaginables entonces ahí está todo digamos el caldo de cultivo para hacer un ensayo biográfico que naturalmente yo no podía hacer solo ni nadie ningún ser humano podía acometerlo fácilmente y en poco tiempo entonces lo que hice fue contar con un equipo de valentistas para ir haciendo esos esos volúmenes el primero el de la infancia y juventud en Galicia en Madrid y en Oxford con Marta Agudo y con Manuel Fernández Rodríguez el segundo que es el periodo de la madurez Ginebra y Saboya y finalmente París con Tera Blanco de Saracho y María Lopo y el tercero el periodo final que más o menos congrega su pasión por los orientes Magreb Israel y su instalación final en Almería con Manuel Fernández Rodríguez y con un almeriense que es Fernando García Lara todos ellos además también ilustrados por pintores que tenían conexiones con esos lugares la palabra ha de llevar el lenguaje al punto cero al punto de la indeterminación infinita de la infinita libertad de un diario anónimo estas palabras son las que antepuso Valente a la primera publicación de su poesía reunida precisamente en el volumen titulado Punto Cero pero el punto cero también es el Aleph de Borges en su infinitud vacía porque curiosamente ese lleno absoluto que es el Aleph de Borges equivale en su totalidad precisamente a esa búsqueda de la nada del vacío del desierto que encontramos en el punto cero de Valente de hecho se ha mencionado aquí que publiqué un libro que se llama Valente que se llama Borges y todo ¿no? publicado por el Centro de Arte Moderno precisamente están los editores aquí presentes pues tenía pensado publicar ahora otro equivalente sobre Valente con el título de Valente y nada porque realmente Borges y todo y Valente y nada son lo mismo pero de forma complementaria finalmente lo titulé Valente infinito porque al no publicarlo en el Centro de Arte Moderno no hacía juego con el Borges y todo pero podría haberse titulado justamente Valente y nada vamos a ver entonces en primer lugar que opinaba Valente sobre Borges Valente en 1996 hacia el final de su vida escribió que Borges era el mayor narrador no novelista ciertamente que ha tenido nuestra lengua en el siglo XX incluidos los novelistas por supuesto además de estar doblado son sus palabras por un poeta de no menor condición es decir en el balance final de Valente Borges no sólo era el mayor narrador en castellano del siglo XX sino un poeta de este mismo nivel creo que esto es muy importante reconocerlo porque aunque Valente siempre tuvo por ejemplo a Helderlin como un gran referente de su poesía o como tuvo inicialmente en la tradición española a Quevedo luego en su segunda etapa a Juan de la Cruz o en el contexto hispanoamericano pues a César Vallejo realmente a nadie elogió tanto y de forma tan absoluta como a Borges aunque aparentemente Borges no lo influya tan directamente como estos autores que acabamos de mencionar es muy fácil ver en Valente primero a Quevedo luego a Juan de la Cruz primero a Vallejo pero realmente es a Borges al que más al que más dice admirar e incluso el que está más presente desde luego en su obra narrativa no obstante para Valente la importancia de Borges no se circunscribe al siglo XX ni a la lengua castellana sino que se sitúa en el marco global de la historia de las literaturas modernas sobre todo en el género de la narrativa breve modalidad que valoraba en modo equiparable a cualquier obra de tamaño mayor como dejó dicho ya en 1982 dice Valente el género cuenta en su haber o entre sus creadores con algunas de las figuras más decisivas de las literaturas modernas desde Bocaccio a Cervantes o desde Pou a Borges atribuía además Valente a la narrativa breve una calidad matriz muy presente en la obra de Borges que considera decisiva como apuntó en el libro de aforísticas consideraciones estéticas notas de un simulador ahí dice el poema breve escribió Pou es el determinante de la modernidad los géneros breves han sido siempre géneros matrices portadores de la semilla de un cambio de sensibilidad y de las posibilidades de imaginar tal es la importancia decisiva para la escritura nuestra de la greguería en Gómez de la Serna o de la narración breve en Borges ahora bien este supremo reconocimiento de la obra de Borges por parte de Valente se vio mediatizado también por la relación personal con el escritor argentino a quien Valente conoció en Berlín y trató en Buenos Aires y tuvo como consecuencia dos creativos ensayos a él dedicados en los años 70 el otro Borges de 1971 y Borges y yo de 1979 ambos de títulos bien borgeanos pues sintonizan con el tema de la alteridad tan patente en obras como la precisamente titulada el otro el mismo por Borges o incluso repiten la denominación de un texto como el también precisamente titulado Borges y yo en el hacedor y por supuesto aparte de esto es preciso hacer constar la influencia que el autor de la LEF ejerció sobre la poética y sobre la narrativa de su admirador para introducir variaciones en mi intervención voy a contar brevemente cuáles fueron los encuentros de Valente con Borges el primero en Berlín porque en efecto Valente conoció curiosamente a Borges en Berlín dos lugares en que en principio no lo situaríamos y menos juntos fue en el mes de septiembre de 1964 durante un encuentro internacional de poetas tal como me relató personalmente en una de las entrevistas que le grabé que le realicé a Valente entonces ahí hablaba claro de la impresión que le causó Borges como persona y destacaba sobre todo la ironía el humor el sarcasmo a veces con el que Borges participaba en el encuentro de hecho como anécdota puedo contaros que según Valente un personaje oficial de Alemania dio el discurso inaugural y lo quiso dar en castellano aprendió el discurso en español muy esforzadamente pero claro aún así tenía algunos fallos del idioma como es natural y en un momento dijo algo así como porque nosotros los alemanos y entonces Borges se oyó la voz de Borges diciendo y nosotros los argentines claro luego la gente se rió y luego Borges se disculpaba diciendo que él decía estas cosas porque como era ciego creía que no lo oían y que por eso decía estas impertinencias pero que tenían que perdonarlo esto es muy de Borges esto enlaza también mucho con su relación con Guillermo de Torre su cuñado el poeta ultraísta e historiador de la vanguardia Guillermo de Torre esposo de la artista Nora Borges a quien Borges quería tanto a su hermana que al final de su vida estaba un poco sordo y como siempre hubo cierta tirantez entre estos dos exultraístas que fueron Borges y Guillermo de Torre cuando le preguntaban a Borges que tal se llevaba a estas alturas con su cuñado le decía muy bien no tenemos ningún problema él no puede oírme y yo no lo puedo ver porque claro era un sordo y un ciego entonces no había mucho motivo de discusión en todo caso en este congreso de Berlín Valente fue el único participante representando a España lo cual es también un hecho interesante sólo había dos estados que tenían un único representante uno era España con Valente y otro era Italia nada menos que con Giuseppe Ungaretti el gran poeta hermético el estado anfitrión la República Federal Alemana en la que contaba con más representantes ocho en total comenzando por varios miembros del llamado un grupo 47 como la poeta Ingeborg Bachmann donde Valente pudo conocerla o el novelista Gunther Grass por número los siguientes contingentes fueron los de siete representantes de Francia y de Estados Unidos gente toda ya muy conocida claro por ejemplo el poeta cristiano Pierre Maniel o el novelista Michel Vittor o el cineasta Frédéric Rousseff o el tamborjeano ensayista por otra parte Roger Cayouat del que se habló precisamente en estas jornadas y la lista de estadounidenses incluía al afroamericano Langston Hughes y al inglés nacionalizado en Estados Unidos Oden que claro es un poeta muy influyente en Valente de hecho Valente interstitualiza a Oden en su excelente poema John Corford 1936 de la memoria y los signos donde cuenta la muerte de este brigadista internacional que vino precisamente a Andalucía a luchar por la segunda república y que cayó muerto poco antes de los 20 años y que por cierto era bisnieto de Darwin el autor del principal representante del evolucionismo bien Valente tradujo un texto de Oden concretamente un texto sobre poesía y traducción para acompañar sus versiones de 30 poemas de Cabratis aparte de esto había seis escritores de Portugal cuatro de Gran Bretaña entre ellos Stephen Spender a quien Valente habría de dedicar el artículo necrológico en la sola memoria evocando precisamente este encuentro berlinés y además de los mencionados se preveía a sí mismo representación de otros cinco países europeos cinco americanos seis africanos y tres asiáticos algunos de estos escritores ya eran conocidos para Valente por ejemplo el martiniqués MSS pero otros se harían mundialmente cérebres con el tiempo por ejemplo al recibir el premio Nobel de literatura como es el caso por ejemplo de Sollinka de Nigeria o de Walcott de Trinidad en total fueron entonces 66 los intelectuales invitados a este encuentro que debió de ser y por esto lo referencio bastante importante para Valente porque claro fijaos Valente estaba con todas esas personalidades y entonces solo tenía 35 años y solo había publicado dos libros bueno y una antología entonces realmente creo que fue una inmersión en la élite cultural mundial importante para Valente no obstante Valente explicó que el escritor que más admiraba y con quien más procuró estar en aquel encuentro fue precisamente Borges por eso es significativo y dice coincidí con él por vez primera en Berlín hacia 1965 en una reunión internacional que dirigía el poeta francés Pierre-Emmanuel donde estaban también M.S. Serre Oden y Jorge Luis Borges conocí entonces a Borges al que poco después iba a reencontrar en Buenos Aires estuve mucho más con él que con los otros escritores citados mucho mayores que yo todos los enumerados están ya muertos y algunos para mí con una absoluta condición de maestros como era ciertamente el caso de Borges pero también el de hoy parece pues que para Valente el principal atractivo de aquel encuentro de Berlín era precisamente conocer a Borges a quien se aproximó por cierto a través de su acompañante María Esther Vázquez escritora argentina de origen gallego más o menos de la edad de Valente con quien se entendió muy bien y quien además fue la encargada de pasarle al intelectual sudamericano unos poemas del español tal como él mismo relató eso también es interesante porque claro sabemos lo que Valente opina de Borges porque lo dejó escrito o porque me lo contó a mí pero claro sería interesante ver qué opinó Borges de lo poco que pudo conocer de Valente porque Borges estaba ciego y era mayor y no se iba a poner a leer a fondo lógicamente o a oír leer a fondo a un escritor tan joven pero así lo cuenta Valente dice el joven autor se refiere a sí mismo estaba abrumado por la presencia de tantas dos al menos admiraciones suyas muy notorias Oden con una máscara de inmóviles arrugas y Borges con los ojos ya lúcidamente fijos en un punto no visible del aire Acompañaba a Borges María Esther Vázquez con quien aquel había de publicar dos años después sus literaturas germánicas medievales La proximidad la conversación la generosa mano mediadora de la acompañante de Borges permitieron al joven autor hacer llegar a este algún poema propio Es de suponer que lo eligió con tembloroso cuidado sopesando todas las previsibles preferencias del destinatario pero sin olvidar al propio tiempo todas las imprevisibles paradojas de su opinión o de su gusto Borges oyó el poema de boca de María Esther Vázquez Menos mal dijo al fin según parece que no es demasiado moderno El joven autor se sintió verdaderamente honrado Esto es muy significativo porque efectivamente Borges que fue demasiado moderno en su etapa ultraísta de la que luego abominó pues le parecían piruetas insustanciales luego ciertos excesos vanguardistas y Valente procuró no caer en ellos en sintonía precisamente con lo que acaba de transmitirle María Esther Vázquez que dijo Borges Mas el recuerdo del encuentro con Borges en Berlín fue permanente en la vida y en la obra de Valente porque todavía en 1989 recordaba anécdotas como esta Recuerdo Berlín bajo los tilos en el otoño Estaba Borges quien después de haber cruzado el Checkpoint Charlie solía decir ¿Ha visto usted qué desolación? Pero él no veía Era a fines de 1964 Después de este encuentro que aparece muchas veces en la obra de Valente Valente se encontró con Borges como anuncie en Buenos Aires El propio Valente también en el primer ensayo que dedica a Borges el titulado El otro Borges cuenta más o menos cómo fue Dice Yo mismo he vuelto a encontrar a Borges en la biblioteca de la calle México en el barrio Sur después de haberlo visto a fines de 1964 en Berlín Entre la persona de entonces y la de ahora parece haber una diferencia de mayor frescura física a favor de la de ahora Claro es que ésta se mueve aquí entre libros y objetos familiares entre los que no parece decaer en ella por un solo instante la continua invención o sueño de sí misma No podría precisar sin embargo con cuál de los Borges hablo ni si éste y el de Berlín tan coincidentes son el mismo o ambos son atribuciones falsas o si el verdadero Borges verdadero a título de que no ha sido desde hace tiempo ya víctima del otro En la entrevista que le realicé sobre este tema Valente cuenta con afecto divertidas anécdotas de un personaje que además de admirable a Valente resultaba muy simpático Por ejemplo cuenta que le iba mostrando Buenos Aires sitios diversos de Buenos Aires aun siendo ciego pero claro señalaba cosas inexistentes por ejemplo decía aquí hay un patio muy bonito pero ya no había nada ya habían derribado la casa y todo aquello pero Borges lo seguía lo seguía diciendo También cuenta que lo paraban todo el tiempo Borges era una celebridad en Argentina una celebridad en Buenos Aires que la gente reconocía por la calle y claro como él era muy modesto en el fondo pues le decía Valente abrumado por tantas interrupciones decía todo esto como puede imaginar es una cosa montada para impresionarlo a usted toda esta gente tengo que pagarla yo bueno ese tipo de cosas son las que me contaba Valente sobre Borges además en el otro Borges dejó descriptiva constancia de este primer encuentro dice yo mismo digo he vuelto a encontrar a Borges en su despacho de la Biblioteca Nacional en la calle México a comienzos del otoño o primavera austral de 1968 la conversación se prolongaba allí aunque no ignorase yo que Borges debía dictar aquella mañana el prólogo de un libro había tenido él la amabilidad de decir por teléfono venga seguiremos conversando como para asegurar así mínimamente la identidad o la continuidad de ambos después de casi cinco años de un hipotético encuentro en el pasado la conversación se prolongaba aunque había un prólogo pendiente y aquellas estampas de gauchos que Borges ojeaba de gauchos irreales como actores modestos disfrazados de gauchos y además debíamos vernos otra vez antes de mi partida en efecto Valente volvió a ver a Borges tras el inicial encuentro en la biblioteca nacional y juntos recorrieron significativos lugares de buenos aires como he dicho dice Valente salimos dos mañanas después por el barrio sur me lleva a la casa de la sociedad argentina de escritores que presidió él en más difíciles tiempos me hace ver la puerta cancel el doble patio los hierros del aljibe la sala donde se siguen reuniendo los amigos de un amuno caminamos hacia el parque lezama Borges busca las casas donde todavía quedan restos de un jardín de un patio allí dice y señala la otra acera hay aún edificios del novecientos en realidad no hay nada muros a medio derribar con restos de molduras modernistas ventanas o marcos vacíos que dan al aire y al lado sólidos edificios de hormigón semipudiente valente recrea el momento en que se despidieron en segunda persona dice sentados en una mesa de la flor de asturias curiosamente Borges lo lleva a la flor de asturias sería por la vecindad con galicia donde usted ha tenido la gentileza de ofrecerme un guindado como homenaje y despedida muy afectuosamente y yo le aprieto la mano y me voy llevando sobre todo el recuerdo de sus pupilas infinitamente lejanas de sus anegados ojos de aedo ciego la visión de los ojos de Borges por cierto perduraría en la memoria de valente el resto de su vida y así lo demuestra el texto incluido en la colección de apuntes más bien aforísticos que tituló precisamente frontera y que luego supusieron una cuarta parte de notas de un simulador allí dice memoria de Borges sus ojos ciegos deslumbrados a la vez por el espesor de la sombra circundante y por la plenitud solar de la luz interior esta fue entonces más o menos la relación personal entre Borges y Valente pero Valente viajó luego a Santiago de Chile donde tenía familia y sigue teniendo cuatro hermanos de Valente viven en este momento en Chile tres hermanos y una hermana allí murió incluso su madre y a su regreso a Ginebra escribe inmediatamente una significativa carta a Borges datada el 11 de noviembre de 1968 que estuvo inédita hasta que la di yo a conocer porque se encontraba copia en la cátedra una de las cosas ventajosas de Valente es que además de tener esas nueve mil y pico cartas que recibió en su archivo que no tiró por lo que se ve casi ninguna en cambio también hay copia de muchas de las que él envió cientos de copias por ejemplo cuando era una carta que él consideraba importante o que era una carta que merecía ser guardada por ejemplo claro la que le escribe a Borges por eso la podemos leer ahora mismo querido Borges estoy recién regresado después de mi estancia en Santiago de Chile a Ginebra esta ciudad a la que asocio tanto su recuerdo olvidéis que claro Borges vivió parte de su juventud en Ginebra y finalmente parte de sus últimos momentos puesto que en Ginebra igual que Valente muere no quiero que pase más tiempo sin decirle cuánto agradecí su cariñosa acogida en Buenos Aires el paseo por el barrio sur la inolvidable conversación con usted y el guindado al que me convidó en la flor de Asturias le mando ahora para que también le sirva de recuerdo mío el poema o paráfrasis de la muerte de Antino del que le hablé compartiendo su preferencia por la odisea colócame así como intérprete de Homero en algún lugar intermedio entre Pope y Mitre reciba el afecto y la admiración reiterada de su amigo José Ángel Valente aparte de la evocación de su encuentro y del agradecimiento por el tiempo que pasaron juntos Valente como veis comenta y adjunta su poema Reaparición de lo Heroico ese es el que le manda a Borges que habría de incluir en su libro El Inocente en 1970 ello se debe a lo que habían hablado en Buenos Aires sobre lo que Valente tomó unos apuntes en las páginas de cortesía del libro Genio y figura de Jorge Luis Borges de Alicia Jurado la primera de estas notas que ahora están en la cátedra Valente prueba lo dicho allí en esas páginas en blanco de ese libro aparece escrito en primer lugar La Odisea en traducción de Pope la traducción de Mitre eso es algo de lo que efectivamente habían hablado Borges y él porque otra de las ventajas de la biblioteca de Valente es que está muy escrita muy manuscrita Valente escribía mucho tomaba notas como estas de su encuentro con Borges en un libro de Alicia Jurado y también a veces incluía insultos en los libros como algo le pareciera mal o una barbaridad también lo hacía constar sin ningún tipo de pudor también hay confesiones personales muy importantes a propósito de Holder y a propósito de su hijo etcétera realmente se podría hacer un trabajo sobre las notas sobre las glosas las glosas no silenses ni emilianenses pero sí las glosas digamos valentenses en los libros de la cátedra Valente Mas lo antes dicho refleja que tanto el escritor o escritores Borges como el hombre u hombres Borges provocan en Valente una pulsión creativa o recreativa que éste nunca evita y que no tiene fronteras por ejemplo el ensayo el otro Borges es el único de las palabras de la tribu que como sabéis es el gran tratado de Valente sobre la poesía contemporánea publicado en 1971 que aborda el caso de un poeta narrador porque todos los otros artículos son sobre poetas exclusivamente y además con procedimientos justamente narrativos como la segunda persona del singular e incluso en el posterior ensayo Borges y yo publicado en 1979 con motivo del octogésimo aniversario del escritor argentino Valente se vuelve a valer comenzando por el título de instrumentos narrativos el otro Borges es desde luego un sorprendente y personal ensayo cuento aún en el libre contexto del libro las palabras de la tribu de hecho comienza con unas irónicas y lúdicas interrogaciones retóricas alusivas al descubrimiento trocado en invención por el propio Borges del escritor argentino por parte de su difusor en Francia Roger Caillois sabéis que Borges decía que él era un invento de Roger Caillois se dijo aquí en estas jornadas el otro día así que realmente este cuento ensayo podría tener un comienzo o tiene un comienzo que podría corresponder a cualquiera de los ensayos cuento del propio Borges por ejemplo Tron, Bar, Orbis, Tertius o acercamiento al Motasin o cualquiera de estos a continuación Valente partiendo del inicial encuentro en Berlín narra los posteriores encuentros en Buenos Aires realizando una complacida inmersión en la vida y en la obra de Borges con un estilo también típicamente borgeano es decir Borges es leído por Valente a la manera de Borges realmente y hace un ensayo cuento completamente borgeano no lo voy a leer porque nos llevaría mucho tiempo pero es así como procede mas por si este procedimiento no fuese suficiente Valente comienza a dirigirse a Borges a propósito del tiempo y del espacio que comparten en la Biblioteca Nacional que este dirige en la Bonaerense calle México dotando al relato real de un diálogo imaginario a la manera también borgeana recordad que Borges dialoga con sí mismo entonces también utiliza este procedimiento Valente con el propio Borges en este juego de lo real y de lo imaginario Valente vuelve al plano de lo vivido incrustando el minucioso testimonio del momento en que Borges le dedica un libro esto también es interesante porque claro ahora tenemos las firmas de Borges en los libros que Valente le llevó para para obtener su manuscrito digamos su firma Borges mira con ternura e incredulidad el león heráldico y ficticio el león de San Marcos de los Evangelios de Echternach que ilustra la portada de sus literaturas germánicas medievales en la página en blanco de ese libro escribe o casi grava a modo de dedicatoria su nombre hace muchas veces hasta convertirlo en un haz de trazos superpuestos el palo de la jota como si se apoyara en él para tomar impulso y dar legibilidad a lo que sigue la mano tanteante en la casi ceguera deja el nombre hincado en el papel patético como una burda falsificación de lo cierto claro aquí teniendo en cuenta que Borges es el autor del elogio del calígrafo como precisamente se trató aquí el otro día inspirándose para ello en su padre su padre que tenía una caligrafía primorosa porque era gerente de una empresa en la que tenía que tener los libros de cuenta perfectamente escritos en aquellos tiempos en que no había máquinas de escribir eléctricas ni mucho menos otros procedimientos más modernos pues claro ve en Borges justamente se fija mucho en la caligrafía de Borges ve en Borges justamente al calígrafo calígrafo al que le había que poner la mano en donde iba a firmar porque si no Borges firmaba por encima de las letras o de los dibujos porque él no veía nada tened en cuenta que él firmaba donde le ponían efectivamente la mano dice Valente pero mientras Borges está distraído en la escritura de su propio nombre se produce la onílica irrupción de lo fantástico borgeano porque Valente aquí ya convierte esto en un relato y hace comparecer nada menos que a Virgilio y a partir de ahí claro nos encontramos ante un relato típicamente borgeano en el que efectivamente interviene ya el propio Borges y nada menos que Virgilio y se alude además a un verso de Virgilio que daría título a su vez a un poema de Valente que es Subnotte Subnotte es un un poema de Valente escrito en gallego dedicado a los emigrantes gallegos de Ginebra incluido en el libro Cánticas de Alén que en una ocasión pues muy emotivamente precisamente fue leído por Cristina Fiaño en la en la asociación gallega Anosa Galicia de Ginebra que fundó el propio Valente porque Valente igual que está aquí en las máximas alturas de la élite intelectual borgeana también descendía a a a los digamos problemas sociales más acuciantes por ejemplo los de la enorme emigración gallega en Ginebra y todos sus problemas él hacía los panfletos incluso reivindicativos de los emigrantes gallegos cuando estaba en Ginebra él les daba clase él les enseñaba francés él les comentaba textos literarios existe de hecho una gran devoción por ese otro Valente desconocido muchas veces en Ginebra entonces el narrador como a veces ocurre en los sueños es solo testimonio inmóvil del suceso y no puede intervenir en él todo esto sale efectivamente en ese escrito en el que aparece el famoso verso de Virgilio Iván Obscuri Sola Subnotte Perumbras Mas Borges no reconoce a su querido Virgilio y lo confunde con su también querido Leopoldo Lugones hay aquí también ese juego porque como sabéis algunos seguramente Borges había dedicado el hacedor precisamente a uno de sus maestros a Leopoldo Lugones y con él dialoga en la introducción de este libro que luego publicó en muy diversas ocasiones ya fuera del contexto del hacedor de manera que hay una especie de mise en abîm de depuesta en abismo porque Valente cuenta que sueña un encuentro entre Borges y Lugones anteriormente imaginado por el propio Borges bien son los laberintos típicamente Borges que todos conocemos y que Valente claro retoma con el mismo rigor y pasión que lo hacía el propio Borges así el relato valentiano es ya un metarrelato borgeano y su incrustación en un ensayo como el otro Borges publicado en un libro de estudios literarios previsiblemente críticos adquiere el relieve de una transgresión no menos borgeana de las reglas de separación de los géneros literarios y esto también es muy importante porque claro precisamente el Hacedor es el libro de Borges que más muestra esta transgresión de la separación de los géneros literarios entonces Borges hace lo mismo en su propio en su propio escrito Valente presenta también el tema del arte de la persona desarrollada por su maestro este respecto actitud en la vida y en la obra borgeana que justifica en buena medida los diálogos establecidos por el autor de Punto Cero con el escritor argentino y dice Valente usted Borges es un artífice mayor de la prosa y del verso en lengua nuestra pero además ha sido y es usted artífice mayor en la creación de su persona de sus personas o de sus máscaras y seguidamente Valente reconoce en la sabia humildad de Borges acaso derivada de su escepticismo esencial una lección frente a lo que Juan Goitisolo el íntimo amigo de Valente y por el cual estamos hoy aquí porque fue Juan Goitisolo el que propuso a Valente Almería para vivir y el que avisó a Pepe Guirao para que le buscara la casa alquímica en la que finalmente vino a parar Valente pues lo que Juan Goitisolo llamó opiniomanía de los intelectuales orgánicos de los medios de comunicación de masas que tanto repudiaban Borges y Valente y dice gracias a este arte de la persona gracias a muy secretas virtudes suyas como la capacidad para afrontar la irrisión o el escarnecimiento y recuerdo muy a ese propósito cuando y como nació la rosa en la mano de Paracelso nos ha ayudado usted a desmontar la torpe imagen del escritor inflado por sus propias opiniones propias según le dipten o convengan tan desgraciadamente típica de la nefasta hipopotamia progresista para esa especie de magno magnificado portavoz de las ideologías que tanto abunda aún en latitudes nuestras usted ha escrito estas claras y definitivas palabras son palabras de Borges el ejercicio de las letras es misterioso lo que opinamos es efímero el propio Valente se pregunta pues quien es propiamente Borges recurriendo a diversas y paradójicas imágenes y contraimágenes del calidoscópico escritor que sería interesante leer si tuviéramos más tiempo como no es así voy a saltar toda esta parte y voy a referir otra cosa que creo que tiene su interés que es lo que dice Borges de obras concretas de lo que dice perdón Valente de obras concretas del propio Borges porque claro que leyó de Borges Valente pues lo que está en la cátedra Valente en su biblioteca y la biblioteca personal de Valente conservada en la cátedra que lleva su nombre pone en evidencia la fidelidad lectora del gallego al bonaerense porque contiene 26 títulos borgeanos publicados en cada una de las cuatro últimas décadas del siglo XX en cuatro estados distintos todos ellos relacionados aunque en distinta medida con la vida de Valente pues se trata de dos americanos que visitó Argentina y México y dos europeos en los que moró España y Francia en total hay doce ediciones españolas de Borges nueve argentinas dos mexicanas y dos francesas de las que corresponden nueve a los años 90 siete a los 70 seis a los 60 y tres a los 80 conjunto a lo que habría que añadir la presencia de Borges en numerosas antologías colectivas que ya no tengo en cuenta aquí así que aunque no sabemos cómo y cuándo adquirió Valente cada volumen este contingente sugiere que pudo hacerlo en los cuatro países y sobre todo por estar corroborado por las referencias hechas en sus escritos que se interesó por Borges a lo largo de las cuatro décadas de madurez de su vida es un interés constante igual que por otros autores pues tiene un interés solamente en una determinada época por Borges en los 40 años digamos de madurez de su vida hay efectivamente muestras de ese interés además en dicha colección figuran las obras completas de la editorial MC de 1974 y buena parte de la biblioteca personal publicada por la alianza editorial en los años 90 o sea le dio o pudo leer prácticamente todo Borges el título que más veces se repite por cierto también muy significativo es historia de la eternidad pues aparece en una edición bonaerense de MC de 1961 y en dos españolas de alianza la del libro de bolsillo de 1971 y la de la biblioteca de autor de 1997 dos de las publicadas en la argentina literaturas germánicas medievales hecha en colaboración como he dicho con María Esther Vázquez y nueva antología personal editada por MC son las que están firmadas por el propio Borges como os conté hace un momento no es de extrañar pues que en el correlativo proceso de creación y recreación de Borges y de reconocimiento e identificación con Borges mencione valente algunas obras narrativas y poéticas de su numen por las que siente particular admiración esto sería también un capítulo muy interesante que no podemos desarrollar aquí con calma pero por ejemplo en Borges y yo utiliza el cuento el sur de libro ficciones como referente metafórico o por ejemplo en otra ocasión también habla del sur como de una obra maestra en contraposición precisamente con crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez a la que hace una crítica absolutamente adversa la cita más larga que Valente hizo de un texto de Borges procede del relato El jardín de senderos que se bifurcan donde se sirve de toda una página para explicar el misterio del jardín atribuido al gobernador y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera populosa y edificar digamos un laberinto en el que se perdieran todos los hombres pero luego resulta que era un libro porque el libro y el laberinto eran un solo objeto una única cosa ¿no? Incluso en el artículo Poesía Filosofía Memoria Valente recurre al relato borgeano Funes el Memorioso que también se citó en este ciclo otro cuento también importante y famoso de Borges como parábola de su pensamiento pues para el autor de Material Memoria la memoria es mucho más que un almacén de datos dice Borges sospechó que Funes no era muy capaz de pensar en su mundo terrible abarrotado de detalles casi inmediatos cuando todo está recordado cuando más allá del recuerdo no hay memoria ésta muere como murió Ireneo Funes en 1889 de una congestión pulmonar una reflexión que valdría hoy para muchas cosas entre otras para el exceso de información que muchas veces tenemos y que muchas veces claro se multiplica por cero ¿no? porque como ocurre muchas veces por ejemplo en internet ¿no? confundir la gran cantidad de recuerdos con la memoria es como confundir efectivamente la infinitud ¿no? de internet con la asimilación de una mínima parte de la información que nos aplasta ¿no? del libro de la lección menciona Valente un personaje del cuento El Zahir por ejemplo ¿no? de forma muy interesante también porque de alguna forma Valente ve Buenos Aires como hicimos muchos de los que fuimos a Buenos Aires a través de los relatos y de los personajes de Borges ¿no? y muy significativamente también en La Rosa de Paracelso transponiendo digamos el ejemplo del alquimista al del escritor digamos que se remonta a cuando y como nació la rosa en la mano de Paracelso ¿no? Ahora bien también alude expresamente Valente a poemas de Borges por ejemplo a los que considera más más bellos ¿no? entre ellos el poema Límites ¿no? Cita siempre entre los libros de mi biblioteca estoy viéndolos hay uno que nunca abriré y no es casual tampoco que Valente cite expresamente otro verso del segundo poema titulado Límites que dice en este párrafo usted que no ha renunciado nunca a hablar ex persona es decir a través de la máscara escribió espacio y tiempo y Borges ya me deja ¿no? Uno de los poemas que más resalta Valente de Borges es el otro poema de los dones ¿no? Tema y título ya anticipado por Borges en el poema de los dones ¿no? Y que Valente cita en varios lugares de hecho califica de bellísimo el poema de los dones en la lengua de los pájaros en ese ensayo de Valente en el que lo presenta de esta manera dice pero el laberinto es a la vez libro así lo escribe este bibliotecario ciego en el bellísimo poema de los dones y entonces lee esa famosa estrofa verdaderamente impresionante que todo el mundo recuerda lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca en fin también del ensayo de Borges se citan muchas cosas por ejemplo las relativas a Quevedo a partir de un momento dado Valente que tuviera tanta relación con Quevedo no olvidéis que en su juventud Valente escribió a don Francisco de Quevedo en piedra porque efectivamente vivía enfrente de la estatua de Quevedo que estaba en la plaza Alonso Martínez de Madrid que ahora está en la glorieta de Quevedo pero antes estuvo muy cerca de la casa de Valente entonces él desayunaba en una cafetería viendo a Quevedo y por lo tanto dialogaba con él y cuando le dan el premio a Donay se le preguntan ¿cuál es el escritor que usted más admira? dice Quevedo y cuando le dicen ya pero entre los contemporáneos entonces se dice Quevedo y entonces dice no pero me refiero con los que tiene usted un trato personal entonces dice Quevedo porque efectivamente lo tenía desayunaba con él a menudo sin embargo a partir de la lectura del Quevedo de Borges pues parece que va a a tener ya una visión más borgeana de Quevedo que tenía en su juventud de hecho dice a propósito también de César Vallejo dice Vallejo remite así más de una vez a Quevedo en quien pronto Borges iba a ver menos un hombre que una dilatada y compleja literatura ¿no? En fin se podrían decir evidentemente muchas cosas más a propósito de los ensayos de Borges pero para terminar quiero referirme a lo que llamo las lecciones del maestro que aprendió Valente de Borges que desde luego son muchas no olvidéis que lo considera el escritor más universal que la lengua ha tenido en mucho tiempo y dice Valente que es muy consciente de que nos ha enseñado muchas cosas que aún no hemos suficientemente aprendido de ahí efectivamente la infinitud proteica ¿no? de Borges asume Valente aquí y así por tanto una infrecuente relación de fábula de maestro y discípulo condición que por cierto solo se da en su poesía en relación con el escritor cubano José Lezamalima a quien expresamente también califica de maestro ¿no? en los poemas que le dedica esos poemas que aparecen dirigidos a un maestro ese maestro es siempre José Lezamalima el otro el que aparece en sus ensayos en su prosa o en sus cuentos ensayos pues es precisamente Borges ¿no? no es de extrañar pues que Borges o el paradigma Borges sea el referente de Valente a propósito de muchas consideraciones entre ellas incluso de su propia estética en fin ya asumido Borges y el Aleph Borges como asimilada a la cava a la judía Valente penetró en tres lecciones de tinieblas ese libro tan simbólico y hermético ¿no? a través de la mística de la letra inaugural en el Aleph que da título al primer poema de este libro el poema Aleph dice el poema Aleph de Valente dice en el punto donde comienza la respiración donde el Aleph oblicuo entra como intacto relámpago en la sangre Adán Adán o Jerusalén en ambos textos el cuento el Aleph de Borges y el poema Aleph de Valente porque hasta en esto coinciden la primera letra del alfabeto hebreo da nombre a la totalidad y al infinito en el primer caso a través del vértigo de su contemplación y en el segundo a través de la inminencia de la vida que conlleva todas las posibilidades de realización aquí me remonto a lo que dije al principio efectivamente de la letra de Borges y del punto cero de Valente porque lo mismo se podría decir lo mismo que se dice de la letra de los dos alef el de Borges y el de Valente podría decirse pues del alfa del alfabeto griego o del alif del alifato o de la A del abecedario latino o del ADN de la vida que cada cual cifra pues en amor en amante o en particular mantra como pues lo que cada una de nosotros pueda tener en esta cósmica sinfonía adina egoa o lo que cada uno de nosotros cifre ambos sintonizan también con la teoría de los conjuntos y de los números transfinitos del matemático alemán nacido en Rusia George Cantor para quien el todo no es necesariamente mayor que alguna de sus partes pues dados dos segmentos cualesquiera existe un mismo número infinito de puntos en todos ellos Borges admirador de Cantor y Valente admirador de Borges demostraron literariamente que incluso un segmento tan mínimo como la partícula alef encontrada en un desván abandonado o como la consonante alef que no representa más que la posición de la laringe cuando la palabra comienza por vocal tiene tantos puntos y contiene tantas cosas como el segmento más amplio del cosmos en realidad que en un punto en una experiencia en una obra en una vida pueden estar todos los puntos todas las experiencias todas las obras todas las vidas del universo porque desde luego al menos en las obras de Borges y Valente no hay fronteras nada más y muchas gracias en persona solo hubo esos dos encuentros que tú hablaste de Alemania y el de Buenos Aires así es solo que el de Buenos Aires fueron dos días distintos y el de Alemania todos los días que duró el congreso claro porque se veían a menos solo hubo esos dos encuentros tú leíste una copia de una carta del mismo año del segundo encuentro sí tú tienes detectado en el material de la cátedra copias de alguna otra carta a Borges no solo hay esa es decir cuando Valente llega a Ginebra después del periplo por Buenos Aires y Santiago de Chile lo primero que hace prácticamente es escribirla a Borges pero claro Borges no contesta como es natural la de las circunstancias entonces ahí ya no hay más comunicación entre ellos es una pena también que no hubiera más comunicación entre Valente y María Esther Vázquez entonces de alguna manera secretaria de Borges que lo acompañó por Europa incluso vinieron a Santiago de Compostela de hecho Borges dice en Santiago de Compostela algo muy elogioso o irónicamente elogioso porque cuando llega a Santiago de Compostela dice que es la ciudad más bella que ha visto el único problema es que es ciego pero bueno en todo caso dice eso pero bueno si Valente hubiera mantenido contacto con María Esther Vázquez que luego fue biógrafa de Borges etcétera pues ella serviría de puente porque Valente tuvo muy buena química con María Esther Vázquez como en general hablamos esta mañana en vuestra intervención de la buena química de Onetti con las mujeres esto también pasaba en el caso de Valente y en el caso desde luego de María Esther Vázquez pues hubo muy buena relación pero no no continúo de forma epístola no quiero monopolizar con referencia hay un montón de ediciones de distintas décadas que ha citado ¿hay alguna referencia de Valente en el sentido de cuando llega digamos a leer a Borges la experiencia del conocimiento de tu obra? no no tenemos constancia de cuando fue ese primer momento pero bueno teniendo en cuenta que la mayoría de las ediciones son a partir de los años 60 son todas 60, 70, 80 y 90 no parece que fuera una lectura temprana es decir no fue una lectura de juventud claro Borges no se leía en España en los años 40 y 50 entonces ni mucho menos se editaba entonces en ese caso creo que lo descubre un poco ya formado un poco ya maduro ¿no? en los años 60 no creo que que lo leyera en absoluto antes ¿no? aparte que de que era inaccesible o que no estaba en circulación tampoco estaba de moda claro desde ningún punto de vista y y lo que leía Valente en esos años pues era algo aparte de los clásicos algo mucho más vinculado al existencialismo al existencialismo francés sobre todo no olvidéis que le hace un ensayo sobre el extranjero de Albert Camus que después traduce el extranjero de Camus al castellano estaba por así decirlo en otro en otros parámetros es a partir de los 60 cuando empieza a leer a Borges y claro que era absolutamente fascinado por Borges como como todo el mundo con sentido común muchas gracias a mí me ha seducido la idea de ese proyecto que no sé si es irrealizable o o es un desiderato ¿se oían o no sé? sí ese proyecto de Valente y nada porque yo creo que si hay un título que mejor resume la poética del poeta es ese realmente es un proyecto bueno sí era un proyecto complementario al de Borges y todo los autores a los que yo he admirado o por lo menos a los que he trabajado más en lengua española claro son Borges y Valente entonces claro vi las muchas conexiones que hay entre ellos al conocerlos bastante bien pero también claro las muchas diferencias entonces una de estas sería justamente la que se contiene en esos dos títulos ¿no? cuando publiqué Borges y todo me di cuenta que se podría hacer perfectamente y de manera muy equiparable Valente y Nada a lo mejor lo hago pero este mismo mes sale un libro mío que se llama Valente Infinito que ya está hecho ¿no? que tiene como subtítulo Libertad Creativa y Conexiones Interculturales que tiene casi 400 páginas entonces de momento no voy a improvisar otras tantas sobre sobre Valente y Nada aunque podría ser más fácil hacerlo ¿no? pero en cualquier caso sí es un proyecto que está ahí que al final a lo mejor lo hago porque porque cuando uno se mete en estos autores naturalmente no sale ¿no? no sale nunca de ellos lo único que que se necesita claro es tiempo que es justo lo que me falta me vendría muy bien tener insomnio y que eso no fuera malo o sea y entonces con esas horas complementarias se podría competir mejor por favor aplausos Muchas gracias.